La cooperativa La Altagracia, estábamos en pleno ajetreo, vamos a ver si Jordi pues me poncha ya, en pleno ajetreo y Don Pedro, aguánteme allá, vamos allá Don Pedro. Que todo el pueblo dominicano tenga un año 2018 de muchas felicidades, mucho trabajo, de mucho amor, sobre todo mucha solidaridad, que podamos ser parte de las necesidades de los demás, que podamos ser el ente de amor y conseguir cultivando metas, obteniendo metas para que este país marche hacia adelante, es decir que para ustedes y nosotros es este aguinaldo que es de nosotros y es de ustedes. Bueno, eso fue la mañana de hoy que fuimos sorprendidos en la oficina por Don Pedro, quien es el encargado de Relaciones Públicas, el gerente de Relaciones Públicas de la cooperativa La Altagracia. Gracias a la cooperativa, muy chulo el aguinaldo, por suerte que Pincha había puesto un jengibrito y ahí pues nos ajebramos el jengibre después que se fueron los músicos. Qué bueno. Porque si lo dábamos ahí, Jordi dijo, papi, no va a dar. Vamos a dar un aplauso a los músicos, los músicos se fueron con fonte con el aplauso. Ay, Dios mío. Bueno, Pincha y yo empezamos con eso. Gracias. Gracias, cooperativa La Altagracia. Y miren qué cosa más bella llegó hoy aquí. Miren este regalo.